¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Usted debe recordar que 10 minutos de ejercicios con su New Power Milvatios equivalen a una hora de cansado entrenamiento en el gimnasio. Gracias a su New Power Milvatios, usted podrá aumentar hasta un 100% su tonificación muscular, hasta un 200% la tonificación de su piel y lo más sorprendente, podrá ganar hasta un 40% de fuerza muscular. Los beneficios para la salud que reporta la New Power Milvatios son múltiples y variados. El uso combinado de sus tres programas de ejercicios estimula el sistema neuromuscular, relaja las articulaciones, mejora el tránsito intestinal con uso regular, promueve la circulación sanguínea y acelera el proceso de rehabilitación, mejorando la potencia y fuerza musculares. La New Power Milvatios también posee una función moldeadora y reafirmante de muslos, caderas, abdomen y hombros, además de ayudar a la eliminación de líquidos, tener un efecto quema grasa y reducir la celulitis y la llamada piel de naranja. Su efecto anti-envejecimiento, su ayuda a la producción de colágeno, su efecto combativo contra la artrofia muscular y su carácter preventivo de la osteoporosis son algunos más de los beneficios que produce el uso de la New Power Milvatios. La New Power Milvatios cuenta con un panel de control diseñado para su sencilla utilización, con una pantalla LCD que se puede personalizar de forma manual para llevar el control de los ejercicios y alcanzar los objetivos de formación. Esta misma consola refleja a la vez el tiempo y el nivel de velocidad. La New Power Milvatios